Hola, soy Yolanda de Song of Sorrow y en nombre del grupo quería dar las gracias a todas y cada una de las personas que habéis participado en nuestra última campaña de crowdfunding para la grabación del nuevo disco No Hope for the Fallen. La verdad es que cuando lanzamos esta campaña no sabíamos qué iba a pasar y bueno, para nosotros ha sido una sorpresa no solamente alcanzar el 100% de este objetivo, sino superarlo. De verdad que muchísimas gracias, no tenemos palabras. Las próximas semanas Fali, nuestro bajista, empieza a grabar en Yotun Studio con Leo Peña y Alex y yo grabaremos las voces en cuanto quiten las restricciones de movilidad por provincias. Ya no me enrollo más. De nuevo, muchísimas gracias a todos y a todas las que estáis ahí apoyando este proyecto. Muy pronto tendréis noticias nuestras. Un abrazo. Un abrazo.